Bueno amigos y así continuamos en la siguiente parte de este hermoso video Tonto Cindy nos va a preparar unos deliciosos hot dogs Bueno a ver como le quedan ¿Vale a record? Si Pues aquí vemos como Cindy se rebusca Y una manera de otra De esta manera me toca esperar aquí Porque nadie me quiere detener Ay no, de vuelta Bueno, voy a seguir ¿Cuál es el primer paso aquí entonces? El primer paso es que lo voy a agajar Se raja de en medio Y lo haja con el quesito Al gusto Si al gusto Pero como cual es el de que esto Tiene que quedar algo cubierto por dentro Porque Si no se le va a abrir Ajá Hace un pequeño corte Y medio se abre con las manos aquí Para como darle el quesito Y ahí la Este es queso ¿Cómo le llaman? ¿Qué es? ¿Qué es? Este es el queso chiflado El que le ponen a las pupusas Exactamente Ya hubiera tirado la otra No porque no me va Ahorita lo que voy a hacer Voy a poner el pan Vaya pa' Para poder Este Lograr allí Ponérselo aquí adentro ¿Cuál es el quesito? Ajá Ya viene rajado Ajá Sí, sí Ya viene rajado Así te los compré De una sola vez No se le va a hacer y chú y ya se fue el linchón esto siempre suele pasar creo que esto ya no le meta porque si no no le va a cerrar el pan se le va a poner salsita se le va a agregar mayonesa ya estuve y luego se le va a agregar la mostaza por ahí maría por ahí y ahora a preparar otro pues aquí esta este siga preparando aquí yo le voy a cuidar este que no le pase nada ya lo vamos a probar fácil y rápido cindy creo que con dos salchichotos de esas ya almuerzo porque para los que no saben verdad nuestro tiempo libre de hacer desayuno almuerzo que nosotros grabamos no tenemos todo el tiempo disponible no tenemos todo el tiempo disponible ya le venía abierto ya le venía abierto ya le venía abierto el pan la misión la misión es almorzar la misión es almorzar ya no hay tiempo para preparar el almuerzo no ya no hay ya no hay no hombre me dice comerme ya te lo vas a comer ya te lo diras conmigo ya no hay no hay para luego solo sentarse a ver como se ve ahí eso miren miren ya lista prepara el otro ya está ya está esta me la he bajado de derecha y el Brian donde esta? este es donde esta el hijo este es donde está el hijo Le está botando el queso a la salchicha, mujer. Yo que no lo he probado. Y así es como nos vamos a ir despidiendo. Están los dos, hasta un calzado perdido ahorita. Le calientó el pan, bien caliente o medio caliente. Este es fácil de hacerlo, amigo, al instante. Y al gusto, ¿verdad? Como quiera. Y al gusto. Agreguenle o quitenle. Así es. Pues ahí está. Miren, amigo. Aquí está este rico, delicioso hot dog, amigo. Hecha con mis manitas. Y rápido. Y es rápido y fácil de hacerlo, ¿verdad? Ajá. Y nos despedimos. Nos despedimos. Muchos besos, amigos y amigas. Bendiciones. No olviden de ver los próximos videos.